Para mí la docencia es la transmisión del conocimiento de una forma rigurosa y académica. Para mí la docencia es transmitir conocimiento. Para mí la docencia es pasión y dedicación. Creo que mis principales cualidades y fortalezas son que soy una persona muy emprendedora. Sería la pasión, la empatía y el compromiso. Estar muy pendiente del alumno y hacer que toda la clase gire en torno a él. Y que transmite la ilusión en su día a día por lo que hace. El consejo que daría a mis alumnos es que se aventuren, que asumen riesgos, que es el momento de asumir riesgos. Y que no acepten cualquier oferta, sino que tomen el riesgo de hacer lo que más les guste. A los alumnos que se gradúan en el día de hoy les diría que intenten ser cada día la mejor versión de ellos mismos. Mi consejo para mis alumnos sería que se consideren eternamente estudiantes y que sigan con ese afán de aprender y de formarse. La principal lección que me llevo de mis alumnos es que cada día se puede aprender algo nuevo. Puedo aprender de ellos tanto como ellos creen que pueden aprender de mí. Sobre todo la ilusión que tienen por seguir aprendiendo y esas ganas de seguir labrándose profesionalmente su futuro. Si pudiera retroceder en el tiempo me diría a mí mismo que aprovecha más cada momento. Aprovecha todas las clases al máximo. Y que aprovechara todos los recursos que la universidad me brinda a mi alrededor. Si tuviera que definir a mis alumnos con una sola palabra sería... Inquietud. Compromiso. Felicidad.